Ayer Ayer Escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien Ay, mi señor, ven Ven y te por el barrio Yo te doy mi salario Y te quiero ver Para que te cierre Las cuentas Mi sueño te están en venta Para la mano, para Guardar No te ponía el chamucho Mientras es lo que no es tuyo No me vengas a salvar Ayer Escuché en el diario Que era un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Que un señor policía Me lo quiere explicar Habrá Que te cierren las cuentas Un sueño no está en venta Para la mano Guardar Guardar Lo quita con el chamucho Y otras es lo que no es tuyo No me vengas a zarpar No, no, no No me vengas a zarpar No, no, no No me vengas a zarpar 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 No me vengas a zarpar